Hola, muy buenas. Seguro que en algún momento de tu vida te estás planteando, o seguro que ahora te estás planteando, que tienes que comprarte nuevas baterías. Ya has ido a cualquier tienda online y te has empezado a dar cuenta que la batería de tu marca, ya sea Sony, Canon, Nikon, Panasonic, etc., es la más cara. Por otro lado, piensas que seguramente será la más segura, porque ha sido diseñada por los propios creadores de la marca. Y entonces estás en ese impasse de, ¿me compro una batería de otra marca o me compro la batería de mi propia marca? Para los que no me conozcáis, soy Pablo Lozano y llevo más de 25 años grabando todo tipo de audiovisuales, principalmente documentales, pero también últimamente videoclips, vídeos promocionales para empresas, etc. Cuando grabo documentales, me puedo pegar todo el día fuera de casa y me tengo que ir repleto de energía metido en baterías. Por lo tanto, a lo largo de mi vida, para diferentes marcas, me he encontrado con esta duda y al final he decidido comprarme baterías de otras marcas. Mi experiencia hasta el momento, y ahí voy a 25 años, ha sido buena. Es verdad que algunas tienes la sensación de que duran menos, otras marcas son parecidas, pero desde luego, y esto es mi experiencia, en 25 años no he tenido ningún problema de que una batería de una tercera marca dañe una de mis cámaras. Eso sería la principal razón que nos puede llevar a tener miedo a comprar una batería de otra marca. Partiendo de ese punto, ya nos quedan analizar otras dos cosas. Por un lado, los precios. Las baterías originales, en este momento, que lo acabo de mirar en Amazon, están en torno, por ejemplo, las de Sony, las NP-FZ100, están en torno a 80-90€. Y las baterías de otras marcas están en torno a la mitad, en torno a 41€, 40-50€, dependiendo un poco de la marca y de los miliamperios que tenga cada batería. En el vídeo de hoy, voy a hacer un experimento con tres tipos de baterías para cámaras Sony. Voy a medir, a comparar la Sony, la batería original de Sony, con una de marca Backstar, que es parecida, no tiene ninguna característica que la diferencia de esta. En realidad, la Sony tiene 2.280 miliamperios y esta tiene 2.250 miliamperios. Por lo tanto, es algo inferior, en teoría, en capacidad de carga energética. Y por último, tengo una batería que acaba de salir recientemente, que es la de SmallRig, que tiene 2.280, es ligeramente superior a la Sony, a la original de Sony, pero sobre todo tiene una característica que la hace muy especial. Y es que, como están apareciendo últimamente, se puede cargar mediante un USB-C, se puede cargar directamente la batería a través de un power bank, un banco de energía. Tú puedes cargar directamente la batería, sin necesidad de un cargador. Eso, para personas como yo, que podemos estarnos durante 12 horas, 13 horas en el campo, es una gran ventaja. Además, tiene una carga rápida que, según el fabricante, se puede cargar en dos horas y media. Esta batería, comparado con la de la otra marca, la Magstar, es ligeramente más cara. A día de hoy, está en torno a los 50-51 euros y esta está en torno a los 42 euros. Es verdad que esta batería tiene más capacidad energética y, además, tiene la capacidad para cargarse mediante USB-C directamente. Por lo tanto, antes de hacer el análisis, que sería el tercer paso, desde luego, esta batería, por 9 euros de diferencia, hay que tener en cuenta que una batería te va a durar años. Por lo tanto, es una inversión y, para mí, 9 euros, 10, 7 euros de diferencia realmente no tienen ningún sentido a lo largo de 6 años. ¿De acuerdo? Es un euro al año la diferencia entre esta batería y esta. Por lo tanto, no lo voy a tener en cuenta. Si yo tuviese que elegir si dura más esta, realmente, o si dura igual, pero tiene lo del USB-C, pues me decantaré por esta batería. Hay que tener en cuenta que esta comparación no es del todo justa. Las baterías Sony que tengo en este momento tienen alrededor de un año y medio. ¿De acuerdo? Han tenido un uso intensivo, sobre todo porque ya he grabado un documental y varios videoclips. Las Magstar llevarán conmigo en torno a 6 meses. Por lo tanto, han tenido un gasto menor, aunque las estoy utilizando bastante. Y las Small Rig son completamente nuevas. Por lo tanto, sería lógico que las Small Rig durasen ligeramente más porque no han tenido ningún gasto. Pero también es verdad que tienen una potencia ligeramente superior. Por lo tanto, tendremos en cuenta todo eso y en las conclusiones finales valoraremos cómo ha podido influir la vida de la batería en la duración. Simplemente os quería decir que si queréis, os podéis suscribir. Que a mí me encanta hacer estos vídeos. Me cuesta tiempo porque tengo que organizarme, estoy con mil líos. Y que cada vez que veo que la gente se va suscribiendo más, me incentiva a seguir grabando vídeos generales que ayudan a la gente a evitar los errores que he cometido yo a lo largo de los últimos 20 años de trabajo. Bueno, pues ya he terminado el experimento. Ha sido un experimento un poco largo, me ha costado varios días. Porque he tenido varios problemas. Bien, el objetivo era grabar de forma continua en 4K y a 100p. Estaba grabando en la Sony A1 y quería consumir la máxima energía para que el ejercicio durase lo menos posible. Entonces, lo que ha hecho es poner la cámara aquí e ir grabando. ¿Qué me ha ocurrido? Que a los 16, 15, 16, 17 minutos la cámara se calentaba tanto que empezaba ya a anunciar el calentamiento y al rato se paraba. Por lo tanto, tenía que estar muy atento constantemente a la cámara. Claro, esto podía alargar mucho el experimento. De forma que lo que he hecho es grabar por partes de 15, 16 minutos, ir apuntando qué porcentaje consumía y esperar hasta que se consumiese la batería al 50%. ¿De acuerdo? Esto lo he hecho con dos baterías de cada marca. De Sony, de Backstar y de Small Rig. Ha estado grabando, empezando al 100%, hasta que ha consumido al 50% y ahí he apuntado los minutos que ha estado grabando la batería. Bien, los resultados son los siguientes. La Sony, que como os he dicho, ya tienes una batería que tiene año y medio y que ha sido bastante utilizada, ha estado 36 minutos hasta alcanzar ese 50%. Es decir, teóricamente una batería Sony podría durar pues más allá casi una hora y cuarto, una hora y 12 minutos. Recordemos que la Sony tenía 2280 mAh de potencia. La segunda ha sido la Backstar. La Backstar tenía ligeramente menos potencia y ha durado 35 minutos. Es cierto que la Backstar además solo tiene medio año y que ha sido utilizada mucho menos porque yo siempre preferiría, porque siempre he tenido la sensación de que duraba menos, luego realmente no dura mucho menos, pero siempre he tendido a utilizar la Sony. De forma que la Backstar, si la comparamos con la Sony, pues en calidad evidentemente es inferior. Tiene menos potencia, siendo mucho más joven, habiendo sido utilizada mucho menos, pues tiene un comportamiento muy similar a una batería Sony que ha estado ya año y medio trabajando. Es cierto que en calidad desde luego la Sony es mucho mejor, pero si le sumamos la variable precio, ya pues con dos Backstar, pues tendríamos que valen lo mismo que una Sony, pues tendríamos mucho más tiempo de duración. Eso ya es cuestión de que vosotros decidáis si os merece la pena comprar dos Backstar o una Sony. Por último, la Small Rig era una batería nueva y además tenía 2.400 mAh de potencia, era la más potente y la más nueva. Me ha dado, atención, 42 minutos hasta alcanzar ese 50%. Es decir, podría estar esa batería, teóricamente no lo he hecho, podría estar hasta 82 minutos grabando a 100 fotogramas en 4K. Es decir, posiblemente grabando a menos potencia, a menos calidad o a menos fotogramas, pues podría durar incluso más. Por lo tanto, la Small Rig sale como la campeona sin lugar a dudas. Es cierto que es una batería completamente nueva, por lo tanto, la comparativa no es muy justa con la Sony. Pero también es cierto que es su potencia superior y además es real, porque yo me he comprado a veces aparatos que ponían que la batería duraba X y luego era mentira. Pero en este caso sí, la Small Rig anuncia 2.400 mAh y realmente dura bastante, dura bastante. Y además la Small Rig, como hemos dicho, tiene esa USB-C inserto en la propia batería que te permite cargarla de muchas diversas formas que facilita mucho esa forma de cargarla. ¿De acuerdo? No tienes que ir con el aparato, con el cargador, meterlo, encontrar un sitio, etc. Puedes conectarlo al ordenador, a una powerbank, a cualquier sitio que te cargue directamente la batería. ¿Qué recomendación os daría siempre cuando os compréis varias baterías? Y es marcarlas. Marcarlas y ponerles un número. Es la forma de intentar ordenar el consumo de la batería. De esa forma además, todas las baterías te van a durar más o menos lo mismo. Vas a intentar consumir más o menos lo mismo. Y además, si alguna de ellas es defectuosa, rápidamente la localizas. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os sea útil, que toméis decisiones buenas a la hora de comprar baterías u otros productos. En mi canal tenéis también comparativas con qué hice yo con los trípodes, con los filtros, etc. Bueno, que tengáis un buen día y que disfrutéis grabando y haciendo fotografía. Nos vemos en el próximo vídeo.